Bueno, venimos para acá. Les estaba diciendo que en general no es buena idea crear un croquis directamente sobre una cara. No es porque si empezamos a, por ejemplo, a medida que va avanzando el proyecto, borramos la cara o parte de la cara, es posible que esa cara que servía de soporte ya FreeCard interprete que no esté y vamos a tener problemas. Entonces es más seguro si ubicamos los croquis sobre plano, por ejemplo. Entonces le voy a dar, fíjense lo que voy a hacer acá, voy a utilizar esta herramienta de vaciado y para ello voy a crear un croquis, voy a crearlo en esta cara y después coloco el vaciado. Vamos a ver qué pasa acá. Primero, selecciono esta cara, que es donde quiero crear el croquis. Le doy aquí y creo un plano de referencia. Estas herramientas son de referencia, punto, línea, sistema de coordenadas. Yo voy a usar un plano. Entonces ahí tenemos el plano de referencia y aquí está. ¿Cómo lo va a adjuntar? Bueno, cara plana. Y le damos OK. Y ahora lo que voy a hacer es sobre este plano, sobre este plano que está acá, lo selecciono y le voy a decir que cree allí un croquis. Entonces le damos acá y creamos un croquis. Ya una vez que tenemos esto, podemos desaparecer el plano. Ya lo tenemos ahí. Y de hecho, vamos a dejar el cuerpo para que nos sirva de guía. Y yo lo que voy a hacer ahora, voy a crear una circunferencia para luego hacer el vaciado. Fíjense, esto que estaba hace rato o en los videos anteriores en blanco, indicaba que eran líneas de construcción o líneas normales o objetos geométricos normales. Y esto está en azul ahorita porque está en construcción, modo construcción. Le damos un clic aquí y lo alternamos a líneas normales. Entonces voy a crear acá una circunferencia y lo creamos acá. Y le damos acá. Pudiera hasta aprovechar para utilizar otra herramienta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a explotar un poquito más esto de acá. Ahora, esta herramienta que está acá, me sirve para, como dice ahí, crear una herramienta vinculada a una geometría externa. Ya yo tengo el cubo este y voy a hacer esto. Vamos a ver cuál es el efecto. Le doy acá un clic y le voy a dar acá esto de acá. ¿Está bien? Y le voy a dar acá con eso suficiente para mí por ahora. Y lo que voy a hacer es, además de eso, yo quiero que este punto, que es el centro, quede justo en el punto medio entre este y este punto. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, esto que está acá, que dice acá, crea una restricción de simetría entre dos puntos con respecto a una línea o a un tercer punto. Entonces, vamos a hacer acá. Ya tengo este punto que surgió cuando utilizábamos esta herramienta. ¿Sí? Entonces, vamos. Le doy un clic acá. Le doy un clic acá. Le doy un clic aquí. Ya tengo los tres puntos. En ese orden debo seleccionar. Y luego le doy a esta herramienta de simetría. Le digo en ese orden. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que este esté entre este y este. Si lo selecciono en otro orden, bueno, el último que seleccione es el que va a estar en el punto medio entre los dos. Y vamos a hacer una cosa. Esto es de 10. Vamos a volver aquí fácil. Vamos a darle a esto un radio. Vamos a colocarle 4. Le damos OK. Ahí tenemos. Y después de esto, venimos para acá. Bueno, sí, es buena costumbre irnos a la parte de tarea. Por si acaso hay un mensaje raro. Bueno, ahí lo leemos. Y ahora le doy close. ¿Está bien? Fíjense, ya tengo el cubo que lo creé con esto. Y ahora lo que quiero hacer es este vaciado. Para hacer el vaciado también procede lo mismo que habíamos visto anteriormente. Un cuerpo seleccionado, un cuerpo activo y un croquis seleccionado. ¿Está bien? Tenemos las dos. Cuando le damos un clic aquí, tenemos las dos condiciones cubiertas. Y ahora le digo aquí vaciado. Ahí está. Le damos un clic allí. Y a partir de ese momento, entonces podemos decirle aquí algunas cosas. Fíjense, aquí dice tipo de vaciado. ¿No? Aquí dice una cota. Vamos a explicar esto en el siguiente video. Entonces, la recomendación e invitación a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube. Y a que le den like o dislike, dependiendo de lo que les parezca. Y a que compartan. Saludos.